Pues ya lo ven, ese es el Tid el 10 de Finca Cortesín, es la mañana de Proam. Estamos viendo, acabamos de ver, el grupo de Tarrenclar que acaba de tirar a Green. Y estamos precisamente en el hoyo 10 porque, bueno, es una de las grandes novedades que tiene el campo este año. No son muchas porque Finca Cortesín de por sí es un campazo y tampoco hay que meterle muchas novedades, pero esta es una de ellas. Y aquí estamos con David Durán, por supuesto, para hacer esta previa de este Volvo World Match Play o Volvo Mundial Match Play, como cada uno quiera llamarlo, ¿no, David? ¿Cómo estamos, hombre? Pues mira, sí, justo lo que estabas comentando, ¿no? Justo donde estoy yo ahora mismo, desde donde antes se tiraba a Green, en este impresionante par 3, ¿no? En Bajada. Y ahora, pues, cargará en Tid. 30 metros, puede ser así, incluso más. Fácil. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. La han adelantado porque, bueno, se habían dado cuenta de que desde aquí los jugadores no arriesgaban, ¿no? Tiraban, se protegían siempre por la izquierda, tiros bastante timoratos. Y, bueno, con esto se pretenden, más que nada, ganar en espectáculo para poder poner también banderas más picantes y que los jugadores vayan a por ellas, ¿no? Esa es la razón. También ha habido un cambio en otro par 3 del hoyo 6, si no me equivoco. Y ya está. Donde se ha hecho exactamente lo mismo. Adelantar en el Tid, precisamente por la misma razón. Bueno, David, aparte de esos dos cambios, habría que decir que, entre comillas y para bien, la vida sigue igual en Finca Cortesín. Respecto al año pasado, volvemos a tener un auténtico torneazo, ¿no? Jugadores muy importantes. Quizá no el nivel del año pasado, que prácticamente es irrepetible. No es el nivel del año pasado, porque estaba en el número 1, 2 y 3 del mundo de aquel momento. Que, por cierto, si no recuerdo mal, ha sido la primera y única vez que en España han jugado el número 1, 2 y 3 del mundo. O sea, han coincidido en un mismo torneo. Creo que hay que valorarlo. Y, bueno, sí, yo creo que el feel de este año es muy inferior. Yo aquí no vamos a engañar a nadie. Pero, bueno, tiene mucha sustancia también y es muy potente. Sí, aún así es de lo mejorcito que se puede ver en España, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, quizá el mejor, el mejor torneo que se puede ver. Son seis ganadores de medios, aparte del trío de españoles que está, que yo creo que es muy, muy, muy atractivo. Sergio, Álvaro y Rafa. En ese sentido, lo dicho, ¿no? Peor que, o sea, inferior al año pasado, pero muy potente también y muy atractivo. Y, por último, para esta previa, para rematar esta primera toma de contacto con Finca Cortesín, un torneo en el que seguro, seguro, seguro va a estar también muy pendiente José María Blazabal, porque aquí hay mucho, mucho candidato a entrar en la Ryder y mucho candidato a poder ser elegido por el capitán si no se termina metiendo en el equipo, ¿no? Sí, Alejandro, nosotros nos estamos mojando quizá demasiado, pero bueno, al fin y al cabo esto no deja de ser, entre comillas, un pequeño juego, ¿no? Ir viendo qué posibilidades tienen unos y otros. Y yo creo que efectivamente jugadores como Greg McDowell y Jan Poulter responden al perfil de hombre Ryder que quiere José María Blazabal y que si estos dos no se meten en el equipo, pues yo creo que, y ambos están aquí, por ejemplo, en este Mundial de Finca Cortesín, si estos dos no se metían en el equipo y su nivel de juego es moderadamente bueno en el momento del torneo de la Ryder, pues yo creo que será uno de los primeros que tenga por ahí apuntados Simba Blazabal. Por cierto, Alejandro, mucho viento. Vamos a enfocar los árboles, que empieza a hacer viento. Aquí, precisamente, estamos en una zona un poquito más honda, quizá no se nota tanto el viento, pero bueno, que va a apretar de lo lindo y sobre todo el sábado y domingo, ¿no? Hemos visto ya en las previsiones que se va a poner graciosa la cosa, ¿no? Pero no importa nada, en match play no importa nada, porque cuando salen a jugar 156 jugadores en dos turnos, de mañana y tarde, como por ejemplo, recordamos el Open de España, ¿no? El jugador siempre está pendiente también de qué tiempo tienen los del otro turno, puede haber injusticias, entre comillas, ¿no? En ese sentido, aquí no, aquí solo estás pendiente del que haga contigo, y el que haga contigo está jugando a la vez que tú, como quien dice, y ahí no hay tu tía, ¿no? Si te llueve, le llueve a los dos, y si te sopla, os sopla a los dos, y en ese sentido, pues, están todos muy tranquilos. Además, es que hablas con jugadores y el viento les da más al igual, que te puedas mojar o que te puedas congelar, pero al de al lado, que es el único que te importa en ese momento en el campo, le está ocurriendo lo mismo. Bueno, nos despedimos con esa piel de toro que llevas en el pecho, deseándole, por supuesto, lo mejor a los españoles, a los tres que están aquí. La piel de toro, pues aquí están, en España.